¡Soy! Se llaman los invididos de su abuelito del panzo ¡Van a los bendecidos! Mister Rufato, debe Mister Rufato, debe ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Panía, panía, 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 panía ¡Y el famoso! ¡Sigue! 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 ¡Sigue Cerecita, Lupita, la hermosa aquí, Chita, la chica del momento Para Choneto, Juan Canelo, famoso niño, es tu sabio Y son padres de reggae, yo mis niños, Tazmania Me importa ser loca, Antito Pix, Daniel J.M., Luisito Cruz Ambroso Bienvenidos hoy, Soy Cerecita, Lupita, la hermosa aquí, Choneto, Cerecita, la hermosa aquí, Choneto, Juan Canelo Para todos los niños, esta reina, para otros frutas, besos Benito, mi Dios, el Estadero y los príncipes del sabor Siempre, pero siempre Y el famoso Bienvenidos hoy, Panela y Sonasur, Daniel J.M.S.A.L.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.K. Ahora, para chicas de momento, no se deshita, para la hermosa alguien por la madre, para chicas lupita rita, de las cabinas, bonita, atleta, y atleta siempre igualadas, jamás reemplazadas, de Perú, de Tartuchú, del Seco, Puebla, Ciudad Celta. Este rubato, este rubato, de la cerveza, la chica hasta el momento, peligro para los vargas, la bata de la unidad, el deje, el chapaco choco, el famoso págate las, vecinas del terror, Pani. Esta noche, vamos a ver, la mesa loca, siempre te va a apoyar, siempre para siempre, año 97, Borros Creces, el Seco que eche la fuerza letal, Cristian Mix, Patos y Bonocho, la barla del Seco. ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! Los Piratas Con Omar Silver, tenía un compromiso A ganidos del interior El Shacky El Machete Lupita, con el seguidor Y mi chica en el gobierno ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! Oscar Oscar Ati Mancini Ya se te borró Bienvenido a soy Saludos a un par colombiano Y su espacio sonidero Angi Tania Presente al imperio sonidero De Jalapa El Nude Y el famoso Robert ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! Estelares de sabor El famoso Chuy Salmón Ayobi Maquilla Pauleta Con el T. Martínez Tropical Pero de mis amores ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! La bella Lupita No piensa que no las chicas del momento Se necesita que hasta la cancita Morita de mapa Redonda Lucero Ciudad Cerda Suavecito Suavecito Para 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 y el famoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!